En los años 60, el físico Luis Álvarez de la Universidad de California utilizó los rayos cósmicos para buscar tesoros escondidos en las pirámides egipcias. Sin embargo, el Premio Nobel de Física careció de una tecnología avanzada y de detectores de rayos cósmicos. En México, el doctor Arturo Menchaca Rocha en 2002 emprendió junto al arqueóloga Linda Manzanilla y el Instituto de Antropología e Historia, investigaciones de arqueometría en la búsqueda de posibles huecos en el interior de la pirámide del sol de Teotihuacán con un detector de muones o rayos cósmicos. El estudio inspirado en la idea del físico Álvarez se culminó en 2013. Uno de sus objetivos era el de hacer una radiografía del imponente edificio. El nuevo proyecto del físico Menchaca Rocha es el de explorar con rayos cósmicos las entrañas de la pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichen Itza, Yucatán. Se trata de una investigación internacional que agrupa al Instituto de Física de la UNAM y a la Universidad Estatal de Chicago, mediante la cual se espera obtener, a partir del verano próximo, la radiografía de la pirámide de Kukulcán. Con la ayuda de detectores de rayos cósmicos de reciente innovación, Menchaca Rocha y el profesor Edmundo García Solís de la Universidad de Chicago buscan obtener la imagen de las profundidades del castillo y comprobar la existencia de alguna cámara oculta en la segunda subestructura por debajo del emblemático edificio. El doctor Menchaca adelanta que luego de registrar las dos cámaras ya conocidas de la subestructura 1 denominadas del Jaguar y de Chacmol, se procederá a explorar el resto de lo que hay debajo de la pirámide de 30 metros. Con una amplia experiencia en este tipo de estudios, el conocido científico explica que la búsqueda de bóvedas en sitios históricos es una de las tareas más interesantes del quehacer arqueológico y científico. En el pasado esta labor se encontraba severamente limitada por la carencia de técnicas. Por fortuna, la innovadora tecnología de rayos cósmicos que se ha ido perfeccionando en los últimos años, permite colocar un detector de estos rayos en el interior de una pirámide o un monumento, o incluso dentro de una montaña y sirve para hacer radiografías de esas estructuras y revelar todos sus misterios.